Bueno, bienvenidos y saludo a la audiencia. Y sí, justamente es un encuentro de diferentes momentos de la cultura uruguaya e internacional. Entonces, es el 150avo aniversario del nacimiento de Torres García. Entonces, es el momento ideal para hacer una muestra homenaje y que sea una retrospectiva que nos muestre un poco la obra de Torres García, que gracias a muchos préstamos de instituciones como el Museo Torres García de Montevideo y el Museo Nacional de Artes Visuales con préstamos de obras históricas y muy interesantes, y luego el préstamo de colecciones privadas. Entonces, logramos, no solo de Uruguay, sino también del exterior. Entonces, logramos hacer una, para el que de repente todavía no conoce a Joaquín Torres García, una, digamos, una retrospectiva que muestra todas sus etapas, desde el arte constructivo, los juguetes, dibujos. Hay realmente la posibilidad de estudiar realmente la obra del maestro. ¿Cuál te parece que fue la marca que dejó en la sociedad uruguaya Torres García? Bueno, Torres García nace en Uruguay y se va desde muy joven, se va con 18 años a su Cataluña de origen. Sus padres eran catalanes. Entonces, crece y crece artísticamente en Cataluña, luego a París, luego a Bruselas, luego a Nueva York, vuelve para Italia. O sea, tenía una vida que en esos años era difícil de moverse como hoy nos movemos. Y sobre todo él estuvo en contacto con las grandes vanguardias europeas. Él se encuentra con Seufor, con todos los grandes, con Llanar. Él hace Cercle Carré y la revista y el grupo donde estaban todos los intelectuales de la época, con Mondrian, con Piet Mondrian, establece también un diálogo a través de la correspondencia. Se escriben durante muchos años. Entonces, él llega a Uruguay con ese bagaje cultural que había aprendido, con lo que se estaba haciendo culturalmente en Europa, y lo vuelca aquí hacia Uruguay, haciendo una especie de revolución, digamos, creando la Escuela del Sur, la Escuela del Taller Torres García. Entonces, que a su vez marcó a muchos alumnos y alumnos de los alumnos. O sea, fue una huella muy profunda que dejó. También se está exponiendo el cuadro de Blanes, el gaucho, y hay dos exposiciones más. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, se expone por primera vez en Uruguay este, digamos, este cuadro extraordinario, que es un gaucho en el atardecer o amanecer, pero tiene esa luz dorada del cielo. Y, bueno, es una primicia para Uruguay. La obra estaba en el exterior por más de 100 años. Nunca había vuelto al país y ahora volvió a una colección privada. Y la colección privada nos presta la obra para que, justamente, todo el público pueda disfrutarla. Las otras dos exposiciones que me preguntabas, justamente, es un artista contemporáneo, Adam Jeppesen, que él trabaja acá en el territorio, es danés, pero vive en Uruguay, y con instalaciones muy interesantes de sus últimos trabajos. Y luego una exposición de un artista histórico también, que se llama Bruno Munari, un artista que nació en Milán, y que por primera vez se realiza una exposición de sus obras en Uruguay. Uno de los objetivos, según hemos conversado en otras entrevistas, de la Fundación Achubarri, es masificar la cultura que todo el mundo tenga acceso y pueda venir. Miren, a lo largo de todos estos años se cumplió el objetivo que planteaste. Cuando vos ves todo esto, que es un lugar maravilloso, ¿cuál es la reflexión que haces? Sí, la reflexión es que ese sueño, llevado a cabo con mucho trabajo, con mucha dedicación, bueno, se está realizando porque es un lugar muy visitado, y no solamente en temporada, de verano, sino durante todo el año. Aquí lo frecuentan miles y miles de estudiantes de escuelas, de liceos, estudiantes de la tercera edad. O sea, es un lugar muy inclusivo, donde la gente se siente muy cómoda, y sobre todo siendo con entrada libre y gratuita, es como ir a la propia casa. Yo acá estamos viendo, por ejemplo, y veo la gente que está caminando por el parque. Las familias, con niños, con perros, con mascotas. Es fácil aquí también ver carpinchos, zorros, o sea, es un lugar donde nos da para reflexionar sobre la naturaleza. Entonces está lo que hace el ser humano y lo que hace también los que hizo la naturaleza. ¿Es difícil plantearse, mezclar o interactuar el arte con la naturaleza? Yo creo que parte de la idea de descentralizar, generalmente un museo de arte contemporáneo está en una ciudad, en una gran ciudad, y acá está en la campaña, acá está donde los cantos de los pájaros hacen parte de los sonidos del paisaje. Entonces uno también tiene que venir expresamente aquí, o sea, indica una voluntad de ir expresamente para tener esta experiencia. Y volviendo a tu obra o hablando de tu obra, porque se proyectó la película Los Hijos de la Montaña, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de comenzar? Cuando vos ves la piedra, ¿qué es lo que te inspira para hacer esas esculturas maravillosas? Bueno, en primer lugar, siempre tiene una relación con la naturaleza. Estos mármoles estaban, y por eso el título de la película, Los Hijos de la Montaña, porque cuando yo voy a la cantera de Encarrara en Italia y veo los bloques ahí prendidos en la montaña, digo, bueno, estos son como los hijos, los hijos de esta montaña, y la montaña es la naturaleza. Entonces esas esculturas que nacen de estos bloques es un poco, se habla de la formación del mármol entre 15 y 45 millones de años. Entonces si el concepto de Miguel Ángel que la escultura ya está dentro en el bloque es cierto, quiere decir que estaban dormidos, estas bellas durmientes estaban dormidos durante muchos millones de años. ¿Cómo ves tu vida reflejada en una película? Bueno, fue una película que hubo un rodaje de prácticamente cuatro años, entre el rodaje y el montaje y demás. Entonces, claro, al final uno va conviviendo con estas imágenes, y bueno, ayer se presentó la película, y bueno, siempre que la veo, siempre se me caen unos lagrimones de la emoción. Yo creo que está muy bien llevada, dirigida por Mercedes Sader, y producida por Vendalic, o sea, un grupo, un team, ellos muy unido y que lograron, digamos, sacar, ¿no?, como quien va sacando, como un psicólogo que va sacando, este, del, digamos, las partes más íntimas del ser humano. Y Silvana, ¿qué significa en tu vida esa compañera que se conocieron hace muchísimos años? Bueno, ella es un motor de todo esto, ella, digo, es un 24 horas sobre 24, a veces, a veces un poco me da lástima tanta energía que pone en el proyecto, tanta, tanta alegría, pero bueno, también para llevarlo adelante, es muy, es de mucho estrés llevar adelante un proyecto así. Entonces, digo, bueno, le agradezco enormemente, pero a veces siento la responsabilidad que un poco la he cargado con demasiado trabajo. ¿Cuál es el balance que hace Pablo Achugarri de todo el trayecto de su vida hasta este momento? Bueno, el balance, digamos, yo no hablo de positivo o negativo, pero el balance es, digamos, que yo tuve la suerte de poder soñar y de poder hacer que algunos sueños se hagan realidad. Y eso me parece muy lindo. Siempre con el trabajo como base del proyecto. Pero lo lindo es cuando veo a los niños corriendo y disfrutando, los espacios interiores y exteriores. Bueno, entonces, esa es la recompensa. Muchas gracias. Gracias a ti.